En este vídeo vamos a aprender al completo todo lo que la palabra forward nos aporta en inglés. Vamos a empezar usando forward como adverbio y como adverbio se usa en diferentes momentos. El primero de todos es para hacer referencia a decir que nos movemos o miramos hacia adelante. Tienes que dar tres pasos hacia adelante antes de alcanzar la puerta. You have to take three steps forward before you reach the door. Yo caminé hacia adelante para tener una buena vista del atardecer. I walked forward to get a good view of the sunset. No te muevas hacia adelante más o el desfile se topará contigo. Don't move forward anymore or the parade will bump into you. El otro barco nos estaba empujando hacia adelante, hacia la cascada. Una cosa es decir hacia adelante, forward, y la otra es decir solo hacia, que es to o towards, que ya es otra palabra diferente. The other boat was pushing us forward, towards, or to the waterfall. El tráfico se movió hacia adelante lentísimamente durante 30 minutos. The traffic crawled forward for 30 minutes. Deberías dejar la estatua mirando hacia adelante para que todo el mundo pueda ver su cara que da miedo. You should leave the statue facing forward so that everybody can see its creepy face. Simplemente inclínate hacia adelante para mejorar la respiración. Just lean forward to improve breathing. Y de esta manera podemos coger mil verbos más diferentes con todos con la idea de moverse hacia adelante o mover o empujar algo hacia adelante. Uso número 2 hace referencia a hacia adelante pero en el tiempo. Mirando hacia el futuro. Echando un vistazo hacia el futuro, hacia adelante, yo espero aumentar mis ingresos un 10%. Looking forward, I expect to increase my income by 10%. Desde este día en adelante, no más secretos entre nosotros. From this day forward, no more secrets between us. La historia se mueve hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo. The story moves back and forward through time. El tercer uso hace referencia a avanzar o progresar en algo. Avanzar hacia un objetivo. Salir del sofá e irse a caminar al menos tres veces a la semana ya es un paso hacia adelante. Ya es un progreso. Getting off the sofa and going for a walk at least three days a week is certainly a step forward. Superar a nuestros competidores es la única manera de avanzar. Outstripping our competitors is the only way forward. Algunas de estas frases ya son expresiones fijas. Is the only way forward o is the way forward. Pese a que llevamos debatiendo este tema desde hace mucho tiempo, parece que no estamos progresando. Even though we've been discussing this issue for a long time, we seem to be getting no further forward. Or we don't seem to be getting any further forward. Otra expresión en inglés es decir, no further forward. No estamos avanzando. We are no further forward. En este punto tres hay bastantes expresiones fijas. El proyecto saldrá adelante. The project will go forward. Go forward es, saldrá adelante, progresará. También se puede decir con el verbo move. Nuestro plan finalmente está saliendo adelante. Our plan is finally moving forward. También el phrasal verbo push forward, empujar hacia adelante, la idea de avanzar. No nos quedó otra opción, otra elección que avanzar con el derribo de la presa. We had no choice but to push forward with the damn demolition. Es un gran salto hacia adelante, en otras palabras, es un gran avance en el mundo de la prótesis. It is a huge leap forward in the world of prosthetics. Su investigación ha expandido los límites del conocimiento. Ha avanzado en nuestro conocimiento. Their research has pushed forward the frontiers of knowledge. Punto número cuatro hace referencia a adelantar algo en el tiempo. Todo el mundo tiene mil ganas de ver la película. Yo sugiero que adelantemos la fecha del estreno. Adelantar la fecha. Everybody is bursting to see the movie. I suggest that we bring, or that we put, the release date forward. Así que el phrasal verbo put forward, o bring forward, es para una fecha adelantarla. También se usa para adelantar los relojes. Esta noche debe ser la noche en que adelantamos los relojes. Tonight must be denied that we put the clocks forward. ¿Cuándo se adelantan los relojes? When do the clocks go forward? Uso número cinco. Este uso es bastante formal. Aquí forward se usa para decir que alguien o algo está colocado o está situado en la parte de delante de algo. Y ese algo puede ser un edificio, de normal es un barco o un avión, un transporte. El artillero va sentado delante del comandante. The gunner is seated forward of the commander. Pasamos a forward como adjetivo. Tiene cuatro usos y son muy similares a los que hemos dicho como adverbio. El primero con referencia de moviéndose o dirigiéndose hacia la parte de delante. Hacia adelante. Con un movimiento rápido hacia adelante, el policía derribó al atacante. With a swift forward movement, the police officer tackled the attacker. Número dos. Cuando algo está localizado o situado en la parte de delante de un avión, de un barco, de otro vehículo, uno de los camarotes de la parte de delante del barco está en llamas. One of the forward cabins of the ship is on fire. Número tres. Haciendo referencia al futuro en el tiempo. Y se utiliza en la expresión forward planning, forward thinking, es fijo, que significa planificación anticipada. Un poco más de planificación anticipada habría ayudado. A bit more forward planning would have helped. Y el último uso de adjetivo, cuando describimos a una persona y decimos que esa persona es forward, lo que estamos diciendo es que es una persona que habla de manera muy honesta, segura de sí misma, pero al mismo tiempo puede dar la impresión de maleducada. Con un poco de falta de respeto a la persona con la que está hablando. De ahí que la traducción a nuestro idioma es atrevido, atrevida. Mi hermana es muy atrevida, no tiene miedo de decir lo que piensa. My sister is very forward, she is not afraid to speak her mind. Ahora vamos a ver forward como verbo. Cuando lo usamos como verbo se usan palabras como carta, mensaje, un email, con la idea de enviarlo a otra persona. De normal porque ha sido enviado a otro lugar. Si por casualidad recibes algún email, envíamelos. If you should happen to receive any emails, forward them to me. Esta carta se la tienes que enviar a ella mañana. This letter has to be forwarded to her tomorrow. Pero forwarded tiene un segundo uso como verbo. Y este segundo uso sería un sinónimo de further, que tiene la traducción de progresar o avanzar algo. En el vídeo de further, en el trozo que expliqué further como verbo, todos los ejemplos que dije podríamos sustituir further y poner forward. Sería lo mismo. Estoy tratando de buscar una manera de progresar, de avanzar mi vida profesional, mi carrera profesional. I'm trying to find a good way to forward my career, to further my career. Como sustantivo forward en el mundo del deporte significa delantero. De niño yo solía jugar de delantero. As a child, I used to play as a forward. Aquí solo tenemos un uso. Ahora tenemos dos expresiones inglesas. Una de ellas es pon tu mejor pie hacia adelante. Put your best foot forward. La traducción es dar lo mejor de uno mismo. Hacer un gran esfuerzo para conseguir algo, especialmente cuando es algo difícil. Todos nosotros debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Hacer el máximo esfuerzo. We must all put our best foot forward. Y la segunda expresión es backwards and forwards, que tiene dos usos. Uno es cuando algo se mueve de atrás adelante. Y el otro uso para decir que te sabes algo de peapa. Yo me sabía esos senderos de peapa. I knew those trails backwards and forwards. Los niños estaban corriendo de acá para allá, por el campo. The children were running backwards and forwards across the field. Y por último, no quería terminar sin utilizar dos phrasal verbs que contienen forward y que son para mí de los más importantes. En primer lugar, put forward. Put forward significa presentar, nombrar o plantear a alguien o algo para tenerlo en cuenta. Ella planteó, presentó una solución factible. She put forward a doable solution. Me nombraron como candidato para ese puesto de trabajo. They put me forward for that job. O me nombraron para ese campeonato. They put me forward for that championship. Y el segundo phrasal verb es come forward. Come forward tiene dos usos que hay que saber. Uno de ellos hace referencia a información que alguien tiene y la comparte. Y el segundo hace referencia a ofrecerte para ayudar. Muchas personas estuvieron allí y vieron lo que pasó. Ojalá alguien diera la cara, confesara y nos dijera lo que ocurrió. A lot of people were there and saw what happened. I wish somebody came forward and told us what really happened. Menos mal que muchas personas dieron un paso adelante. Se ofrecieron a contribuir, a ayudar después del desastre del huracán. It is just as well many people came forward to pitch in after the hurricane disaster. Ahora sí que ya después de este vídeo tenemos un resumen de en qué momentos usar forward en inglés. No solo es el momento básico de hacia adelante, move forward, muévete hacia adelante. Hay un poco más que saber. Y de ahí que de vez en cuando hacer un resumen de cada palabra en inglés. Y ver usos que a lo mejor nunca habíamos visto. Es eso que aprendemos del vídeo, eso que nos llevamos. Y de ahí es la manera que podemos ir progresando también. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!